La voz y palabras sueltas condujeron este espectáculo que sale de los marcos de lo convencional. Sin contar una historia concreta, se tocan disímiles circunstancias del mundo contemporáneo. Una apuesta que en su proceso de montaje demandó una preparación intensa. Este es un espectáculo que tiene un texto que llamamos texto infinito. Es una obra con cierto performance, con cierto estilo performántico, trabajo, cuerpo, textual, texto. Realmente, primero hubo un entrenamiento bastante arduo junto con mi compañera. Un entrenamiento inicialmente del cuerpo, bajo algunas ideas que tiene nuestro director, algunas tareas que nos daba. Y luego la voz, la exploración de la voz con el texto, nos daba un texto y nos pedía que jugáramos un poco con él, igual dándonos unas tareas específicas. Nosotros veníamos haciendo un entrenamiento que se llama la Escuela de Colibri. Un entrenamiento que intenta trabajar mucho sobre la dramaturgia del instante, sobre la sensibilidad del espectador. El juego a todo el tiempo estar retando una relación casi que directa con el espectador. Con la imprescindible presencia del lenguaje corporal, las actrices logran incluir al público con interacciones diversas y viajan por los más variados géneros con fluidez. Artistas que proponen estéticas innovadoras que legitiman las distintas formas de expresión. Hay como un nivel que tiene que ver con la energía que el espectador te da a ti y con la energía que tú como actor también tienes. Entonces, a partir de eso, digamos que tú construyes y hay como cierto grado también de improvisación. Entonces, en ese sentido, la partitura de alguna manera y el entrenamiento que tenemos también nos permite, digamos, salirnos por momentos muy pequeños de la partitura establecida y jugar un poco con la energía del espectador, involucrarlo y como que ser muy suspicaz de saber en qué momento el espectador está verdaderamente conectado y ahí uno agarrarse de él. Es con esta obra que regresa Ricardo Muñoz Caravaca a la sala a cuestas de Cienfuegos, espacio del que fue fundador y que siempre lo acoge. Desde el arte de las tablas se aunan numerosos aspectos estéticos en un acto único y complejo que se materializa en una puesta en escena como silencio sin fin. Alián Armas Enríquez, Notisur